¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal y bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer 2? Estamos en la campaña de los señores del conocimiento, en la carrera por el vórtice y nos queda un turno para poder terminar el ritual y completar el tercero y los lagartos nos van por delante. No sé si al acabar este ritual luego mi carrera va a avanzar mucho o no, o desde aquí, porque si no tenemos un problemilla con los lagartos que están yendo muy rápido. Entonces, bueno, nos habíamos reventado los ejércitos que venían aquí para intervenirnos. Ya no quedan más, por tanto, Conteklis podría disponer de él ya y avanzar por mar hasta aquí al sur y conquistar todo lo que es la península sur de Lustría para dar apoyo a todo lo que tenga por aquí. Lo que no sé, amigos míos, es si este ritual, que es el segundo, se mantiene activo cuando acabas el tercero. Bueno, porque ahora mismo tengo este y el ritual en curso que me da estas bonificaciones, vaya. Pero, claro, no sé si cuando termine el tercer ritual se activará lo que hay en el, o sea, el beneficio que hay en el tercer ritual y desaparecerá el del segundo. No lo sé, por tanto, vamos a ver, vamos a ver. Vale, estábamos con driados aquí que habíamos conquistado las marcas de los ancestrales. Y creo que, bueno, aquí tenemos dos agentes de los scavens. Y aquí tenemos un ejército que seguramente me pegará aquí al altar de la rata cornuda. 19 de 20. Es Lord Scroll. No sé con lo que me puede venir. Pero quizá que traiga a este aquí, porque esto, a ver, le he puesto algo de defensa, pero yo preferiría proteger más. No sé si llego, voy a ir marchando. Aquí. Y de paso a este le marcaré como objetivo, a establecer objetivo de coordinación bélica. A ver. A este. Porque si, a ver si me lo puede interceptar, puta madre. Si mueven los lagartos antes que los escaven, seguramente lo intercepten. No sé si llegará. Teóricamente sí, porque están en su propio terreno e irán más rápido. Vale, aquí nos sube la hechicera. Nos subió de nivel. Hechicera de alta magia. Yo iría por el conducto arcano. Por lo tanto, vamos a ponerle evasión, que le irá bien. Una defensa cuerpo a cuerpo, velocidad de 6. Constante. No sé si nos ha subido alguien más. No, eso lo habíamos subido ya. Vale, pues nos quedaría mover a Teclis. Que lo pudimos poner ya en mar. Perdón. Sí, nos vamos al mar. Vale, y ahora nos vamos con la vela puesta. Iremos bordeando el sur, cogiendo los tesoros que podamos. Este queda un poco lejos. Es que quiero llegar pronto aquí para que no me lo quiten los hombres lagartos o lo que sea. Seguramente todo esto está plagado de scavens, pero me interesa que esto tenerlo controlado yo. Será terreno que saquemos a los hombres lagartos, a los scavens. Que diga perdón. Y... Bueno, vamos a ver cómo mueven. A ver cómo mueven las demás facciones. Vamos a ver todos los movimientos que tienen. Creo que al igual les daría un... Bueno, no sé. Algún ejército de intervención a los... A los elfos oscuros, pero... Creo que van muy por detrás. Los elfos oscuros. A ver, Hexotal. Mazdamundi. Claro, tendré un problema a la larga si los rituales, los efectos de los rituales se van acumulando entre ellos. Porque esto significaría que tendré permanentemente las relaciones diplomáticas con los hombres lagartos y no un menos 40 todo el rato. Bueno, el resto de la campaña. Que de momento parece que lo estoy parando con las tecnologías esas. Bueno, Mazdamundi se está pegando con el culto del placer a full. Aquí tienen bastante... Sí, se están comiendo bastante terreno en el norte. No sé si ese de ahí es Malekith. Vamos a ver aquí abajo. Esto, teóricamente, no lo sé, pero diría que es la costa del vampiro. Nagarond. Sí, es Malekith. Malekith lo tenemos en el norte de Lustria. Y va bastante fuerte el ejército del Malekith, al menos. Vale, el norte Skrulk nos sigue... Y encima me exige que le pague, pero ¿qué dices? Tira, hombre. Estamos en menos 474 con relación diplomática con el clan Pestil. O sea, ¿qué me está exigiendo? Vale, mueven ellos. O sea, ahora seguramente me van a sabotear el asentamiento este. Ah, pues no. Siguen hacia adelante. Vale, pues al final ha movido este aquí. Quizás los de Telachla los intercepten. Mira, los han interceptado. Genial. Ah, no. A ver. Ufa, acabamos el ritual. Belcordadris, the scholar king. His knowledge bequeathed to those who searched. Including where the third shard lay. And how to slay the worm that horded it. Begone. Servant of chaos. Strike, Genifreyus. Time is against us. There are others that perform their own rituals of dominance over the vortex. Facción de Sturina. Partida de guerra de los sabuesos. Ritual completado. Ritual se ha completado. Tus magos están callados. En el ojo aullante del vórtice se agita la figura ancestral y encorvada de caledor. Durante solitarios milenios, él puso el vórtice en movimiento. Ha mantenido su propio encantamiento y su firme voluntad ha conseguido mantener todo lo que hay entre el mundo y el olvido. La graznante letanía que rechina de sus labios agrietados y torturados no flaquea. Pero el peso de sus hombros inclinados parece relajarse y una sola lágrima agradecida cae para humedecer el árido polvo de sus pies. Vale, un aliado que se moviliza para cascar a los de esto. Vale, genial. Me dan una misión. Gana batalla en la siguiente... Vale, he de ganar dos batallas con elfos oscuros. Vale, vamos a ver el efecto completado aquí. Hostia, tío. Menos 75 relaciones diplomáticas con los hombres lagarto. Me voy a tener que preparar porque tarde o temprano los hombres lagarto los voy a... Los voy a tener como enemigos. Hay que ir con cuidado pues, ¿eh? Hay que ir con cuidado pues. Dejarme mirar... La relación que tengo ahora con ellos. Porque... Empeorando. De 120 a 92. Empeorando. De momento... A ver, la tenemos bastante alta de momento. Hostia, este de menos 14 pasará a menos 40. Aquí irá muy, muy, muy rápido este, ¿eh? Tlaca, ¿dónde está? Aquí abajo, pero aquí abajo no tengo... No tengo nada. Hostia, tíos. Vale, pues... No hay más. He de... He de fortificar mucho todo lo del sur y todo lo del norte. Vale, pues vamos a ver. Porque aquí estos me los tendré que petar tarde o temprano. Toca mejorar esto. Esto es una de las grandes. Este... Esto de aquí más o menos lo tengo bien defendido. Mientras tenga estos de aliados... Porque es con las... Scans, lagartos y el foro oscuros. Vale. Vale, vale. Voy a mirar la diplomacia con los altos elfos. A ver si puedo... Pillar... Alguna confederación. Tor el Asor. Tor el Asor está aquí abajo. ¿Me podría unir a la confederación con estos? Esto me daría... Un poco más de... De terreno por aquí. Pero... Esto me haría entrar... Prácticamente en combate con los últimos defensores. Hostia, de 38 me bajará menos uno. Hostia, ssssssss... Porque, a ver... Claro, si me confedero con ellos... De estos pillo 472 de oro. Claro, todo esto... O sea... Aliándome con ellos voy a perder 472. Quizás ellos tengan... Buenas... Es que no lo sé. Vamos a mirar... Quizás algo que esté más... Es que Abelorne era el que más me... Me molaba... Me molaba... Para confederarme. No creo que Tyrion me la vaya a joder. Es que Tyrion... Tarde o temprano... Tyrion se lo va a comer todo aquí. Me refiero... Esto sería una... Un refugio seguro aquí dentro. Quizás tendría algún ejército. Voy a probarlo. Vamos a ver. No. Es que dentro de Ulthorn estoy más tranquilo, ¿no? Tendrían que pasar todos por Shafari. Nagarite... Bueno, Nagarite me irá mejorando. Voy a probarlo con esta... Con Tore Laszor. Voy a probar la de hacerlo. No. Rechazada. Porque aparte está en guerra con ellos. Me liberaría... Centinelas del Bosque Muerto... Y el Clan Mors. Clan Mors está ahí. Le voy a ofrecer un pago. ¿De cuánto tenemos? De pasta. 17. Bueno, a ver. Moderado. Rechazado aún. Pues que te peten. Ah, vale. He de bajar aquí abajo, ¿eh? Es que esto... A ver, vamos a mover a Teclis. Estas zonas de aquí las tengo bien defendidas. Ya sabía yo que a la larga... El tener las fortificaciones me... Me sería beneficioso. Vamos a coger este tesoro de aquí. Eso no es el tesoro. Me acuerdo que habrá pasta aquí. O algún objeto que podamos utilizar. Vale, Dryadus. Dryadus lo teníamos aquí. Que se peguen ellos. No quiero tener yo bajas innecesarias. Vale. Este personaje de aquí... La vamos a traer hacia adentro. Vale. Y creo que de momento en movimientos ya estaría. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí podríamos mejorar... Esto ahí hemos plateado. Hay que prepararse aquí. Hay que prepararse. Vamos a preparar todo. En Isla Tortuga. Esto sí. Tenemos que prepararlo para hacer los sombríos. Me quedará ya la fortaleza esta. Y aquí... Vale, vamos a hacerlo. Uy, demasiado. No, 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 no. Eh, 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 eh. Ahora me pongas, tonto. ¿Dónde estaba esto? ¿Isla Dragón? Aquí. Bueno, no. Vamos a hacerlo porque es... Sí, no, no. No hay problema. Ganamos bastante dinero ahora mismo. Vale, eh, pues pasemos el turno. Nos quedan nueve turnos para tener lo de las... Creo que estamos haciendo una tecnología que nos daba más relaciones diplomáticas con todas las facciones. Por lo que, entre comillas, frenaríamos un poco. Vamos a intentar de frenar un poco las... Ostras, Saffer ha sido destruida. Mira, Lothar se ha confederado con Avelor. Mierda, ya no puedo coger Avelor. Era el que más me... Me hacía para ponerme dentro. Tener unos territorios... Seguros, vaya. A ver, tarde o temprano creo que... Lothar, es decir, Tyrion, se lo va a comer todo. Vamos a mirar si podemos piarnos, gracia. A ver, completa el ritual, el erudito. Objetivo superado. Vale, ahora tenemos... Orden público en todas las provincias en cinco turnos. Vale, estos se han confederado. Saffer ya ha sido destruida. Toca de los cojones. Hemos detectado una fuerza enemiga de Nagron que intentaba emboscar las puertas. Ah, bueno, estaba aquí arriba. ¿Lo tengo? Bueno, no, iba a decir relativamente cerca, pero tiene que pasar por Hex o Atal. Bueno, por Mazdamundi. Sí, elimina a Liv. Una señora de la batalla. ¿Y Liv quién es? Liv. Ah, Liv, del clan Pestilence. ¿Y qué me daría? Me daba 40, ¿no? De... 40 fragmentos, 16 turnos. Lo tengo aquí, ¿eh? No llegaría a cascarlo. Esto hay que mejorarlo. Pero vamos a por él, quizás... Es interesante. A ver, no sé si al salir este me irá. Bueno, a ver, ¿cómo tenemos aquí el orden público? Más 5 y subiendo. Es que está... No, se va a pirar. Se va a pirar. Voy a intentar de... De interceptarlo con este de aquí. Vamos a seguir avanzando. Nos centraremos en la lustría interior. Y... 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 Vamos a ir con Teclis. Que vamos a pillar este tesoro de aquí. Vale, 5.000 de tesoro. Y vamos a seguir avanzando hasta aquí. Pillaremos este. Y de este nos bajaremos... Eh... Bueno, pillaremos este otro de aquí. Nos bajaremos aquí. Y iremos conquistando todo lo de abajo. Hay que hacer dinero. Vale. Eh... Bien. Pues creo... Creo que ya está. Lo hemos construido todo lo que podíamos hacer. Vale. Vamos a mirar... Estamos haciendo... Este. Más 5 con todas las facciones. Con esto... A ver si hay algo más que de... Coste de construcción a los edificios de entrenamiento de los altos elfos. Vale. Vale. O sea... Con esto de aquí sería la última... La última opción que tendríamos de... Frenar un poco la... La decadencia esta de los... Bueno... Que la relación diplomática nos vaya fallando. Vale. Necesitar... Bueno, a ver. Eran estos, ¿no? Los de la fortale... No, estos de aquí no eran. Estos, los de Torel Asor. Correcto. Rechazada. He de hacerme con estos, ¿eh? Vamos a darle dinero. Pagos. Ofrecer. Le vamos a dar... 5.000, a ver. Moderada. Vamos a gastar un poco de influencia, pues. Tenemos 50. No, la del amanecer. Las de Torel Asor eran. Aquí Torel Asor. Son 3. Bueno, gastaremos poquito. Nos sube bastante. De 100 a 128. A ver si lo podemos ir mejorándolo. Vale. Y en Ulthuan... A ver, tenemos Lothair. Genial. A ver. En Lothair lo tenemos 121 y subiendo. Tyrannok... Lo tenemos ahí, ahí. Tyrannok es muy difícil. Este también. Y Cracia... Cracia... Cracia sube muy poco. Solamente tienen un... Tienen la... Isla Marchita y la... De esto de Balin. A ver. Al igual me lo dan. Vamos a ir haciendo... Tonterías de estas. Y una alianza defensiva. Vale. Esto nos ayudará a mejorar... La relación diplomática con ellos. Veis, ya va subiendo. Con Lothair lo tenemos... Prácticamente todo ya, ¿no? Una alianza militar. Que vaya subiendo Lothair. Vale. Y vamos a ver, no sé, Tyrannok. Vamos a mirar... Todo lo que podamos hacer. Un pacto de no agresión. Ahora me lo aceptan. Genial. ¿Me darás el acceso militar? También. Vale. Que vayan subiendo. Y esto es de aquí. El acceso militar. Me lo darás. Aceptado. Vale. Que vaya subiendo poquito a poquito. No creo que Tyrion... Se vaya ahí abajo. Vale. Habíamos movido... Este de aquí... Habíamos dicho que no lo moveríamos... Porque prefiero que se vaya manteniendo el orden público aquí. Aquí esto... Claro. Cuando tengamos esto, puede aumentar el orden público aquí. Me falla mucho el orden público aquí. Vamos a pasar el turno. Rápido, rápido. Podemos enviar algo... Bueno, es que no sé. Pero he de hacerme con... Con edificios que me den monolitos y completar misiones. Quizás complete la misión de Teclis. La de la espada de Teclis. No sé si... Estando en el mar. En el barco. La puedo hacer. Perdón. Podría mirar de hacer la misión de la... De la espada de Teclis. Creo que me dan fragmentos de monolito. Es que me he de espabilar. Porque los hombres lagartos van muy... Van bastante rápidos. Ahora lo miraremos de nuevo. Sí, es que están a la par con nosotros, ¿eh? Están a la par con nosotros. Vale, aquí tenemos un... Un mierda que nos está atacando. Este... ¿Lo puedo sacar o no? ¿Puedo hacer, no? ¿Qué? Pensaba que podría... Oh, he de sacarlo. No lo sé. Míralo, sigue aquí, ¿eh? El tío. Pero va... Va bajando. Vamos a ir bajando, ¿eh? Vamos a ir bajando por aquí. Por aquí no tenemos nada, ¿no? Que conquistar, no. Es hacia el sur. Vamos a coger a Teclis. A ver. ¿Puedo? Voy a probarlo, ¿eh? Vamos a ver. La espada de Teclis. No, no puedo. Vale, pues nada. Vamos a ir... A por lo que íbamos. Y conquistaremos el sur. Al menos es lo que quiero. Vale, 5.000 de tesoro. Vamos a coger este otro. Vale. Y... Eh... Dreadus nos ha subido de nivel. No sé por qué. ¿Es Dreadus que nos ha subido? Sí. Vale. Eh... Aquí le habíamos mejorado lo de los maestros. Ni un paso atrás. Vamos a mejorarle los otros maestros que tenemos. Un poco más. Y a darle habilidades de... De general, tío. Que este hombre no tiene habilidades de general. Voy a traer ahora este aquí. Hostia, que no llego. A ver si. Porque este está aquí ahora mismo y al igual me revienta aquí. Al menos tendré algo defendido. Vale. Eh... Esta la he movido. Vale. Eh... Construcciones. Ahora sí que no hemos de parar de construir. Porque... Eh... Creo que era este. No, este. Aquí ahora haremos... Bueno, cuando podamos mejoraremos los pastos para que me den crecimiento. Es que la mierda es que este tío tiene la... La de esto principal. A la larga tendré que ir petándome lagartos. Pero de momento, mientras pueda evitar esto, de momento, pues... Lo evitaremos. Vamos a ver si estos desgraciados ahora quieren confederarse. Moderada. Tampoco. Los que os peten. Que os peten. Ah... Creo que se ha mejorado bastante. A ver. La alianza militar sí que me la da. Quizás luego... Quizás luego sí que... Quede esto. La fortaleza del amanecer... Tiene un solo asentamiento. Y me figuro que es de los grandes. ¿Cuánto ganamos de ellos? 243. Pero no quieren... No, no quieren para nada. Vale. Que os revienten, pues. Pasemos el turno. Vamos. Rápido, rápido. ¡Rápido! Vale. Vamos a ver ahora cómo mueven. A ver si puedo confederarme con Cracia. Al menos tendré un... Bueno, a ver. Tener la espada lacedora de viudas en nuestras manos también es algo... Algo suculento. Y me figuro que esa zona de aquí también me daría monolitos. Y... Hostia, la putada era Abelor, tío. Abelor sí que era un puesto seguro dentro de Ulfom, ¿sabes? O sea, eso ahí no me lo quitaban ni para atrás. A no ser que Tyrion me la jugara. Pero teniendo todas las de esto... Uy, a ver. Me está bajando la de esto. Una alianza defensiva. Vamos a cogerla porque... Ah, perdón. ¿Dónde están estos? Ah, no. Estos están ahí arriba. Vale. Vamos a cogerla. Que nos vaya subiendo. Porque si puedo confederme con los de ahí abajo estos están cerca. Vale, vamos a ver un... un evento. El regalo de boda. El rey Fénix y la reina Eterna han recibido una invitación a la boda de un noble cortesano. Honestamente, el rey apenas ha reparado en él. Pero... Pero no asistir sería un gesto de mala educación. Si se designa a ir, por otro lado, debería hacer a los novios un magnífico regalo. Se rumoría que el noble prometido es todo un erudito que siente especial predilección por los libros mágicos y arcanos. Sin duda, algo así complacería soberamente el futuro esposo. Pero tal vez pueda hacerle otro obsequio que los demás invitados del acto encuentren realmente impresionante. Rechazarlo educadamente, menos influencia. Capacidad de movimiento en campaña más ocho. Ofrecer un regalo. Bueno, por mil quinto pillaremos veinticinco de influencia. Organizar una carrera de carros. Cinco influencias de población feliz. Orden público. El orden público también me iría bien. El orden público también me iría bien. Pero para eso creo que tenemos también un ritual. Podríamos gastarnos mil quinientos que podemos permitirlo y pillar algo de influencias que veinticinco son bastantes puntos. Vale. Y podríamos mirar el orden porque aquí el orden público va subiendo pero esto aún lo tenemos en negativo. Vamos a ver creo que era el de Isha si no me equivoco. reposición influencia por turno y orden público el de Asurian. Bueno. Vamos a hacer el de Asurian. Vale. Genial. Y ahora tenemos puta madre. Vale. Este de aquí al final se ha ido. Quizá podamos engancharlo con este ahora. Lo podríamos enganchar casi casi. A ver. Seguramente este se moverá. Ahí ya le he cagado ahora. Porque se moverá para otro sitio. Seguramente. Vale. Teclis vamos a coger el tesoro y ya nos iríamos aquí a la costa de Kayaks. Una niebla ferra de tierra. Vale. A ver. Poder de la furia. Todo el ejército tendrá mejor rendimiento en batalla y todo el ejército tendrá mejor rendimiento en campaña. Se avecinan batallas por tanto furia. Y me da resistencia física. Genial. Y mil quinto durante 10 turnos. No está nada mal. ¿Podríamos bajar ya aquí? Sí. Podríamos bajar por aquí. Nos ahorraríamos el pasar por aquí. ¡Ay! Aquí tenemos un tesoro. ¡Mierda! Vale. Ahora entramos en desgaste. Me cago. Vale. A ver si ahora nos podemos confederar con estos de aquí. Con todo el aso. 127. Vamos a mirar primero Gracia. Esta es Gracia. A ver. Si le doy un poquitín de pasta. Apagos. Alta. Espérate. Vamos a ofrecerle un poquito menos. A ver. Federada. Mira, aceptada. Genial. Vale. Pues ahora tenemos hacedora de viudas. No, la tenemos, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es toda esta mierda? ¿Dónde está Urzuan? Aquí. Sí, sí, es nuestro. ¿Y por qué no la...? ¡Ah! ¡Ostras! Este reno... ¿Es terreno malo para nosotros este? ¿Qué tienen aquí? Vale. El decrecimiento que esto ya está. Y yo creo que este de aquí lo demoleríamos porque esto ya está a tope. Creo que son tres... Sí, es tres. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a demoler esto de aquí. Y aquí haremos fortificación. Tenemos un ejército aquí. En Torashare. Ah, tenemos otra fortificación aquí. ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? Hasta arriba del todo, ¿vale? Vale, tenemos... ¡Oh! Vale, este de aquí también lo podríamos deshacer. Aquí podemos hacer carros de tiran... Carros. Y tenemos la torre de los magos hasta arriba. Vale, aquí haremos fortificación también. Y de momento... Torashare... ¿O es que esto es...? Vale. Lo vamos a dejar aquí dentro que vaya subiendo el orden... el orden público. Ahora hemos bajado un montón los ingresos, ¿eh? ¿Con qué me viene? Perdón. No sé qué ejercicio tiene. Bueno, está bastante bien. Pero este ejercicio lo mandaría por ahí, ¿eh? Creo yo. Lo mandaría por ahí de expedición porque no creo que aquí tenga problemas con Tyrion. Vamos a mirarlo no obstante. No, lo hacer. De 120 bajando. ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado? Se estaba subiendo. Penalización a la confederación. Ah, se ha enfado porque me... ¿Esto? Penalización a la confederación menos 40. Vale, hay que mejorar entonces. Menos mal que he cogido las... con Tyrion. Vamos a mejorar las relaciones. Ahí. Y podemos gastarnos otra más. Ahí, me interesa que este no se enfade. Y... gastamos poca influencia para subirlo. Está bastante bien. Vale, pues vamos a ir con Teclis ahora que ya deberíamos poder... Ah, no, que hemos de pasar el turno, perdón. Esta la habíamos movido, esta lo teníamos... lo manteníamos dentro para seguir aumentando el orden público. Y... Eh, 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 creo que habíamos construido todo lo que podíamos. Sí. Vale, pues pasamos el turno y vamos a ver cómo... cómo figura la cosa ahora. Porque, claro, al confederarme ahora con Teclis... Ay, con... con Cracia, Tiron como que se ha enfado un poquitín. Pero bueno, que le peten, oye, eh, él se lo está comiendo todo. Claro, porque creo... Creo que Cracia estaba picado con los CERN, si no recuerdo mal. CERN es excedente, facción destruida, los subentes del caos. Creo recordar... Pero bueno, hemos gastado... tres veces influencia y no nos ha costado mucho, creo que eran cuatro, cinco y seis de influencia y le hemos subido bastante, o sea que... yo creo que tenemos solventado un poco... Bueno, tenemos un poco a Tyrion parado en cuanto a enfado se refiere. Facción destruida. Bueno, hemos fracasado la misión de petarnos a un ejército del foscuro. Vale, con Teclis nos vamos a ir ya a la costa. Vale, genial. Y vamos a... vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar ya. Vamos a seguir avanzando por aquí. Y aquí iremos directamente, no vamos a poner el explorador y tal porque ya sabemos que habrá escabins seguros. Vale, aquí... Mira, pues se ha ido por aquí, ¿eh? Se ha ido por aquí. Creo que voy a ir a por él. Voy a perseguirlo. Voy a ir persiguiéndolo. Y ahora sí que con... Con estos de aquí me podré reventar todo esto de aquí. Oxil está todo vacío. Vale, Oxil, este... Sentieras del templo, ¿dónde está este de aquí? Vale. Vale, son tres provincias. Creo que me los podré hacer, ¿eh? Si tengo hasta aquí... Quizá que me vaya con este hacia... hacia abajo. ¿Esta ha hecho todo el movimiento? No. ¿Lo podría... ¿Podría ponerte dentro? No estoy seguro de si podría ponerlo dentro. No estoy segura. A ver. No, no, no llego. Vale. Vale, pues... Creo que saldré si me ataca a poder defenderlo con los dos. Igualmente... Sí. Vamos a sacar a este. Nos vamos a ir aquí. Vamos a irnos aquí. De un momento. Bueno, podríamos avanzar un poco más, sí. De hecho... ¿Llegamos? No. Vale, y... No llega por los pelos. Vale, esta de aquí ya está. Vale, pasemos... Eh... Turno. Vale, y creo que haremos este último turno. No creo que hagamos batalla. Vale, Tyrion está recuperando terrenos en la zona de... Ibres, creo que es esto. Bueno, lo de arriba es Cotic, pero creo que está en la zona de Ibres, ahí abajo. Se están confederando los elfos oscuros entre ellos. Centenas del Bosque Muerto y el culto de Caroncar se han unido a Malekith. No, perdón. Este a Malekith y esta al culto del placer. Eh... Vale, otro evento. Los que susurran. Pillamos un consejero del rey, posibilidad de éxito en acciones de héroe, despidieron mensajero, ingresos a todos los edificios, población infeliz, denunciar al mensajero, pues creo que vamos a tener un poquito de ingresos por ocho. Vale. Teclis, hijo mío, podríamos hacer hacerte la misión que van muy fuertes, tío. Podríamos hacerle la misión, vamos a hacerla, sí, venga, vamos a hacer la misión de legendaria de Teclis para pillar 30 de fragmentos y 1.500 de experiencia. Vale, venga, vamos para allá. Uh, espera, sí, sí, ¿dónde estás? Aquí, teletransportar. Venga, vamos a hacer la misión, no tengo ni idea. Hostia, control de fósforos oscuros. Vale. Vale, la haremos un guardador rápido y la jugamos. Oh, venga, bueno, no me, no, no, eh, me, ay, mira, y voy a tener aliados a dos elfos. Ah, es una de paso. Bueno, esto está ganado, ya creo yo, o no. Hay dos, o sea, los dos ejércitos desplegarán aquí. Oh, bueno, si es de paso cerrado me va, creo que es, vaya, no sé, podría estar bastante controlada. No obstante, vamos, vamos a ver si será controlada o no. No me, se me ocurre mejor manera de acabar el episodio que con una batalla legendaria de, de Teclis. Vale, a ver si carga esta mierda ya. No parece ser que sean muy, muy numerosos. Bueno, tienen bastante proyectil, yo también, pero, es que ellos disparan más rápido que yo. Y disparan dos, dos proyectiles por cada vez que disparan. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo puedo ganar. Y tanto. Todo será que el escenario me tenga alguna sorpresa preparada, que seguramente es lo que suele pasar. ¿Hola? Cierra batalla. Vale. Yo veo Vale, pues aquí los tenemos Oye, que se mueven ya Ostras, no me dejan ni prepararme Vale, pues Sí, aquí parece que hay un Usted, qué chulo, tío, este templo No sé dónde Sobrevive la inversión de los nufros oscuros Pues hay que moverse rápido Por tanto, vamos a poner nuestros Este sería nuestro grupo 1 Que lo pondríamos aquí Intentando de ir rápido Vamos a poner estos dos La élite Y nuestros arqueros Vale, estos los pondremos de momento Aquí, y los arqueros A ver, de momento aquí Y los monstruos Aquí Y vamos para allá Vale Llevan primero ellos Vamos, vamos Podemos lanzarles alguna red de Amintop Por aquí No, de hecho Vale Esto es de aquí en posición defensiva Esto es también Vale Vale, nuestros arqueros Sí, tienen bastante alcance Vamos a hacer una cosa Nuestros arqueros Que vayan cascando ya Estos de aquí Vamos, vamos Vamos Vale Vale, ahí vienen más De Malekith Vamos a ahorrar en En efectivos Arqueros Aquí ¿De aquí qué hay? Un elfa bruja Que se está pegando Un elfa bruja, tío Aún queda una Vale, genial Estos de aquí Sí, sí Que vayan tirando a proyectil Los de la guardia del mar De los cer El de por aquí Vale Vale, nos vamos detrás Si podemos ir cascando así Pues mejor que mejor Nuestros arqueros Sí, pillan bastante rápido O sea, el rango Es bastante largo El de los arqueros Los que Por lo Los tengo bastante detrás Vaya Vale, vamos a poner Malekith no estaba ¿No? Porque es que Malekith Me puede hacer una Escabachinada bastante fuerte Aquí Vamos a Poner los maestros De la espada Detrás De la guardia del fénix Vale Esta es Vale Ah, por esta Por este Vale, ahora sí Que quizá Vale Bueno Empiezan ya Aquí vienen los Corsarios Corsarios de Nagaroth Que se chocan Contra la guardia Del mar de los cer Tenemos ahí Elfas, brujas Guardia negra Creo que ahora Ya es hora de enviar A nuestra gente Hacia adelante Y maestros También en posición Defensiva Vale Teclis Vamos a tirar Aquí a la guardia negra Venga Vamos a ir con los monstruos Hacia adelante Es que este tío Es como Ir bombardeando Venga Vámonos ahí Venga Estos de aquí Irme cascando Ahora estos Que se van retirando Y estos Aquí Venga A flechazos Bueno, cuidado Que vienen Criaturas Que vuelan Vale Arqueros Malekith Que está Malekith Aquí Todos a por Malekith Nos llegan Nuestros refuerzos ¿Por dónde vienen? Hostia Que pasada Oh Mirad Príncipes Dragón Llega a la caballería Hostia Y por detrás Tío Mira Esto va a ser Un Oh Dios Que grande Dios Que grande Vamos a enviar Más maestros Hacia adelante Cuidado Que el dragón Ha salido Bastante Bastante Tocado Ahí está Malekith Vamos a enviar De hecho Vamos a parar A Malekith Mierda Mierda Me está Me está cascando Teclis Ahora sí No tengo proyectiles Ya Mierda Por tanto Lo siento Lo siento Pero Oh Nos hemos cargado Malekith Vale Ya está ganada Está ganado Ya Hostia Tío ¿Qué? Que me pensaba Que me follaban El dragón Tío Y este es Tyrion Quizá Oh Mira Tyrion Viene Tyrion Y todo Aquí está Tyrion Hostia Qué pasada Tío Tyrion Es muy guapo Tío Muy guapo La caballería Tío Que va Cascando A los Refragados De los elfos oscuros Joder Qué pasada Tío Ahí hay una Arpía Mira De la guardia negra De Nagaroth Que se pira Junto con unos Ballesteros Aquí Están huyendo Bueno Pues nada Finalizamos la batalla Ganamos la La espada de Teclis Esto nos va a dar Muchos más bonus Para Para Teclis Evidentemente Pero lo más importante Es que ganamos Fragmentos De Para el ritual Que Es lo que nos interesa Ahora mismo Ir en cabeza De los Hombres lagarto Porque a la larga La carrera La vamos a tener que hacer Contra los Hombres lagarto Hemos perdido Gente Vamos a recuperar Gente Porque necesito Tener a Teclis Fuertote En esta zona De aquí Pillamos 30 Vale Vamos un poco Por delante De los Hombres lagarto ¿Qué hemos ganado? Puedo de penetración 40 Defensa Cuerpo Cuerpo De 10 Un 20% Residencia A los proyectiles No está mal Activo Los ataques Mágicos Costo de Vientos de magia Menos 3 Para el relámpago En cadena Vale Genial Este está bien Menos 5 El mantenimiento De todo el ejército La habilidad De espada De Teclis 60 de daño De arma Joder Hostia 60 de poder De penetración Joder Con esto Teclis Puede hacer Virguerías No es que No es que No es que puede hacer Muchas Porque Teclis Es muy Es de papel Pero Y tenemos Furia Asesina Encima Genial Vale Chicos Pues vamos a dejar El episodio Aquí Hemos conquistado La espada De Teclis Nos vamos a ir A conquistar Todo lo que es El sur De De Lustría Aquí Intentaremos acabar Con este Aquí Y hacernos También con el control De toda esta zona De aquí Sería interesante Tenerla Y poder Mantenerla Porque Nos hemos de preparar En cuanto los hombres Lagarto Empiecen a jodernos La marrana Estamos frenando Un poco La bajada De las Relaciones diplomáticas La bajaremos Un poco más Cuando tengamos La habilidad Esta De las relaciones Con todas las facciones De más 5 Pero Quiero que Tardo o temprano Será cuestión de tiempo Que Que los hombres Lagarto Nos tengamos Que enfrentar a ellos Pero Espero que sea Ya mucho más adelante Bueno chicos Sin más Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si es así Puedes apoyarlo con vuestro like Dislike Si no os ha gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Que da bien Chao